En complemento a las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19, la comunidad indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas se alista para invertir una suma aproximada a los 6 millones de colones en el campo de la salud pública. Se trata de una obra de construcción que ampliará los espacios internos del Centro de Atención a la Salud, con el fin de facilitar mejores consultorios y un espacio para la cocina de este inmueble. Esta inversión millonaria se llevará a cabo gracias al aporte económico de la Asociación de Desarrollo Indígena Local, con el apoyo en la mano de obra de PRONAE y la Coordinación Logística de la Municipalidad Bonaerense. De acuerdo con Heiner Castro, miembro de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, invertir en la salud del pueblo es uno de los compromisos prioritarios que tienen como asociación, y con mucha más razón en estos momentos en donde la pandemia se encuentra en su fase más expansiva. Invertir en salud es la mejor alternativa, indicó el dirigente. Se estima que esta obra de construcción estará lista a finales de noviembre de 2020.